Fue en un cabaret donde te encontré bailando Vendiendo tu amor al mejor postor soñando Y con sentimiento noble yo le brindé como un hombre mi destino y corazón Y pasando ya algún tiempo pagaste mi doble queso con calumnias y traición Vuelve al cabaret no me importa ni a tu suerte Ya no quiero más volverte a encontrar ni verte Vuelve ahí cabaretera vuelve a hacer lo que antes eras en aquel pobre rincón Allí quemaron tus alas mariposa equivocada las luces de Nueva York Fue en un cabaret donde te encontré bailando Vendiendo tu amor al mejor postor soñando Y con sentimiento noble yo le brindé como un hombre mi destino y corazón Y pasado ya algún tiempo pagaste mi noble gesto con calumnias y traición Vuelve al cabaret no me importa ni a tu suerte Ya no quiero más volverte a encontrar ni verte Vuelve ahí cabaretera vuelve a hacer lo que antes eras en aquel pobre rincón Allí quemaron tus alas mariposa equivocada las luces de Nueva York Adiós cabaretera Adiós 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 Gracias por ver el video.